Mi nombre es Jaime Alberto Barrera García, ingeniero agrónomo de profesión e investigador del Programa de Sostenibilidad e Intervención de la Línea de Sistemas de Producción. Esta línea nace con la intención de reconvertir los modos de producción inadecuados que los colonos campesinos han venido desarrollando en la Amazonía durante muchos años. Nuestro enfoque, denominado el enfoque agroambiental de las intervenciones, es el que nos ha permitido desarrollar un modelo de investigación básica aplicada y transferencia de tecnología en un ejercicio de apropiación social del conocimiento que busca reconfigurar esos modelos de producción inadecuados y configurar unos paisajes productivos que tienden a la sostenibilidad y sobre todo a la resiliencia climática. Nosotros partimos de un ejercicio de caracterización de los modos de producción tradicionales que tienen los colonos campesinos a través de un ejercicio de diagnóstico rural participativo. Con este ejercicio logramos de alguna manera identificar los sistemas de producción y poder mover hacia los indicadores de sostenibilidad para tener una línea base de cómo está en este momento el desarrollo de estos modelos de intervención tradicionales. También esta información es la base fundamental para desarrollar un ejercicio de planeación prioridad participativa que se hace con los colonos campesinos y que es la ruta de trabajo hacia la reconversión de sus fincas en un modelo de producción más sustentable. Luego de este ejercicio nosotros trabajamos también en la caracterización de las métricas que el paisaje donde se configuran estos ejercicios de transformación del modo tradicional de producción se está dando. Es así como caracterizamos los bosques que están presentes en las fincas a fin de valorar toda esa oferta de bienes y servicios que pueden prestar y que puedan integrarse a las economías locales y a las economías de las fincas como un ejercicio adicional de generación de ingresos para el bienestar de la comunidad. En nuestra estación de experimentar el trueno en el departamento del Guaviar en el municipio del Retorno es donde hemos desarrollado y configurado todo nuestro ejercicio de investigación alrededor de esa biodiversidad que puede constituirse una alternativa de desarrollo. Nuestras especies forestales dan en cuenta en este momento de más de 22 potenciales especies que tienen diferentes usos en el enfoque forestal y agroforestal que venimos desarrollando. Allí las trabajamos en su comportamiento tanto en modelos de producción antrópicos como en su comportamiento a nivel natural. Trabajamos en propagación para identificar la manera como estas especies se propagan y actualmente tenemos cerca de 15 especies con desarrollo sin propagación. También trabajamos la fenología para ver cuándo es que producen semillas, flores, frutos, cuándo se presentan los diferentes fenofases como se denominan en la investigación científica y actualmente más de 35 especies tienen seguimientos anuales que permiten identificar esta información que es muy importante para ver también los efectos del campo climático sobre su desempeño. Identificamos también cómo se desempeñan estas especies en diferentes arreglos productivos. Más de 17 arreglos agroforestales y forestales hemos venido probando y validando no solamente en la estación experimental sino en un ejercicio de investigación participativa con productores en el territorio. Con toda esta información identificamos también el potencial y la funcionalidad que estas especies tienen en términos de servicios de regulación como el carbono y el agua. Estamos identificando cuáles son las más promisorias para esos modelos de restauración productiva que permiten identidades métricas del paisaje a nivel de fincas que hemos identificado, cómo podemos restaurar las funciones ecosistémicas que las fincas requieren como es el agua y cómo podemos apoyar ejercicios de pago por servicios ambientales asociados principalmente a reservas de carbono. Todo este modelo de investigación se hace en un ejercicio de transferencia de tecnología el cual bajo un enfoque que hemos denominado el enfoque agroambiental de las intervenciones lleva a los campesinos todo este acervo tecnológico y a través de un ejercicio de acuerdos de conservación hemos logrado transferirlo a más de 2.500 familias en todo el territorio. Actualmente tenemos proyectos que se desarrollan en todos los departamentos y en los diferentes paisajes que configura la Amazonía colombiana. En el modelo de transferencia de tecnología hemos podido llevar este ejercicio y hemos tenido más de 75.000 hectáreas de bosques bajo acuerdos de conservación que actualmente dan cuenta del éxito de este modelo. Nuestro propósito a largo plazo es poder llegar a configurar a través de la investigación científica y el conocimiento un modo de introducción diferente que lleve hacia una finca más sustentable. En un ejercicio de transición de los modos de producción tradicionales hacia un modelo más agroecológico que sea sustentable en el tiempo. Resiliente al clima sobre todo que integre la biodiversidad local en un ejercicio de desarrollo forestal que es la vocación que tiene nuestro territorio pero encima de todo que genere bienestar para nuestras comunidades campesinas que son en últimas la razón de ser de nuestro trabajo y por quienes nosotros estamos existiendo actualmente y desarrollamos toda esta investigación. La línea de sistemas de producción en el Programa de Sostenida e Intervención tiene publicaciones y ejercicios de divulgación que actualmente permiten ver lo que estamos desarrollando. Invitamos a todos ustedes a que consulten y conozcan lo que hacemos ya que esta es la base con la cual podemos propender por un desarrollo sustentable para la región amazónica colombiana. Muchas gracias.